Hola equipo, aquí estoy con un frío, que me estoy muriendo No sé si lo pueden ver, 19 grados, una cosa horrible, la entrada a la escuela está ahí, miren Y yo no sé cómo voy a bajar el carro, pero nada, el asunto es que esta semana ha sido una semana bien loca Después de mucho tiempo de estar en mi casa, me tiré a hacer algo nuevo, a comprometer mi tiempo Y como que de repente, estoy manejándolo, pero como que me sobrecargué Aprendí una lección, la lección es que siempre hay que tener un plan Siempre hay que tener un plan de acción y siempre hay que sentirse bien por lo que uno hace Si tú estás dando tu máximo y tu performance y tu desempeño no es el mejor comparado a cuando tú tienes más tiempo Pero tú estás dando tu máximo, tú te tienes que sentir bien Ahora, si tú te echas por atrás y tú, ah, que se echaba el mundo, pues eso es distinto Pero la manera de tú aprender es dando tu máximo Y si te equivocas, pues te rediseñas y arreglas todo O sea, arreglas, mejoras Pero siempre da lo mejor de ti y no te sientas mal Si dando lo mejor de ti, las cosas no salen como tú esperas Porque no quiere decir que tú eres malo o que te hiciste mal Quiere decir que hay que hacer unos ajustes Y nada, estoy sin maquillaje porque la alergia me está matando Y yo no me puedo maquillar como hasta las 10 de la mañana Que mi cuerpo va asimilando la medicina Y a todo esto tengo que tomar un chorro de café Porque si no la medicina me da sueño Fajitas que le caen en la leche Los quiero mucho Tírense sin miedo Impacto concentrado Dream Team Todos esos proyectos tenemos que seguir haciéndolos No podemos fallar de hacer nuestros videos Estemos donde estemos Miren, me tiene carro Así me van a ver por un tiempo Sus artículos, sus broadcasts Y pues nada, cualquier cosa Me mandan sus mensajes Que yo esta tarde me voy a sentar a contestar No piensen que estoy muy ocupada Para tirarte sin miedo Para el Dream Team Y para mis sueños Jamás, jamás Y para mi familia Y para Dios Jamás mi tiempo va a estar comprometido Así que un abrazo Buen día Feliz viernes Bye, bye